Entre los cachorros, el optimismo en Ciudad Universitaria está a flor de piel. Y es que más allá del empate contra León, los felinos consideran que han mejorado de a poco y están cerca de desplegar su mejor fútbol. Por ello, desde el juego de Copa contra el San Luis, los jóvenes quieren dejar atrás toda la presión que les aqueja. Sí, por supuesto, presionados personalmente, sabiendo que somos capaces de dar mucho más y de generar mejor fútbol. Y al momento que no saben las cosas, la verdad, uno no se va con buen sabor de boca cuando no gana. Vaya, la confianza en el repunte azul y oro es tal que Emilio Ranti asegura que su equipo estará disputando la liguilla del presente torneo. Sí, claro que sí. Todavía van seis jornadas, todavía quedan varios partidos y muchos puntos. La verdad, esta liga se ha caracterizado por estar muy cerrada. Y saber que eso es una mala racha, a lo mejor ya ha durado un poco más de lo que se tenía pensado, pero el fútbol es de momentos. Entonces, esto puede dar vuelta, puede ser ya sea mañana con el partido de Copa y empezar una racha positiva. Y es que además de la ambición futbolística apegada a la grandeza de la institución, la cantera Puma anhela un repunte del equipo para preservar en el banquillo a Antonio Torres Servín, con quien dicen están a muerte. La verdad, nosotros lo queremos mucho aquí y hay que tratar de respaldarlo en la cancha. Como te digo, los resultados no se nos han dado, pero nosotros queremos que él siga y vamos a tratar de dar el 100% para que él pueda continuar aquí y que nos haga mejor como persona y como jugadores. El retorno de Mario Trejo le ha regresado a los jóvenes la ilusión de ser titulares. Por eso Vera asegura que aprovechará el duelo de Copa contra el San Luis, pues quiere mostrarse para llenarle el ojo al directivo, al que el rendimiento de los titulares no lo ha dejado satisfecho. Sé que tengo arriba de mí a dos jugadores muy buenos, como es el Chispa y como es Fuentes, pero la verdad, a la hora de entrar a la cancha, yo me parto el alma y la verdad quiero jugar. Es el anuncio del resurgimiento Puma, un golpe de calidad que quiere dar la cantera a Auri Azul y que espera llegue a impregnar a la totalidad de jugadores universitarios para salir de una vez por todas en el hoyo en el que están metidos y colarse a la fiesta grande.